Esto es el clipe de Puri, la supremacia de Haze Aquel adiós a tus sueños, la vergüenza de tu padre Las cuatro perras que veas, la pasta que te dejaste Esto es un solo suspiro para regresar al ataque Anda en cron en tu ente, tu crew en un tren Su nombre en boca de todos, pero nadie sabe quién es Es la falta de pruebas para la evidencia de quién Trae a la secreta en alerta, catch me if you can Para las deudas del fardón, para el pin que nunca mojó Para aquel homófobo corto follado por la intención Como no me descojono con tu rap de maricón Cuando le llamas sello a tu logo en la habitación Para ti por ti y en ti tripa, talento, dar roco Razón que pedí con tanto MC, ni soy ahí de que ves mi situación Estoy aquí, sobreviví por devoción Catapulto a cualquier capullo a su jubilación No, I see no homes, better give me the mic and then go home You ain't shit y te retiras, vuelve con tu familia No, I see no homes, you already know how it worked though Te doy un año más si te tiras, así funciona la movida Pero por lo poco que puedan no me llegan a las escuelas No me lleva a las estrellas la mierda que llaman letra Mira, mis ingles saben más ingles que esa miseria Yeah, fíjate como flipan el francés cuando abra la bragueta Baby, let it go, you won't get it though You ain't magical like many Spanish shows You try to act like you were getting though Putas del rap ibérico callan ante Cunningham y yo Preparadas para mandar a descansar su flow Papanatas quedan sin nada, trastal su manta en su cara Tirarán del resto de farla para solventar mi pegada Mira su metralla atascada, se les encasquilla la rabia Ante un arma sin balas, el mero aviso mata Para qué discutir con lo incapaz de sentir La gran vitalidad de la humanidad en una máquina sobre este beat Súper sudada, sobrada sobre ese reel Porque nunca prometí lo que mi culo no pueda cumplir No, I see no homes Better give me the mic and then go home Home, you ain't shit y te retiras Vuelve con tu familia No, I see no homes You already know how it worked though Te doy un año más si te tiras Así funciona la movilidad 1 8 8 9 8 8 El 8 7 9 10 22 Tropical 22 Gracias.